Tanto era mi libertad con él, que yo era otro equipo y el pueblo americano. Me olvidé, barista, de todas las pruebas y a la América. Pero ¿sabes qué? Dios me mostró otra facultad, Dios me mostró otra solución, que no era la droga, que no era la calle, que no era la persona que no era la gente, que no era la chica. De Cristo, de Cristo, de Cristo, puede cambiar y transformar tu vida, puede cambiar y transformar tu vida cada vez. Es cierto, como dicen acá tres. Vamos a orarle al Señor porque la palabra de Dios dice que si mi pueblo se muestra de cuánto nos miramos delante del Señor, cuánto podemos reconocer que es tan sueldo que podemos a mi Cristo Dios. Amén.